Y vuelve con el mismo swing de siempre El swing de Manuel Otra cerveza más por favor Quiero emborracharme por tu culpa Solo sin tu amor perdido entra en mi cor Lloro tu traición las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa Por tu culpa me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Y al son de los timbares Vamos moviendo la cintura Suavecito El swing de Manuel Solo sin tu amor perdido entra en mi cor Lloro tu amor, lloro tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Washington Reyes ¡Eso es te amo! ¡Eso es te Manuel! ¡Sobrecito! ¡Sobrecito!